...bastante poderosa por sí sola. Pero si la canalizamos, lo será. Eso podría matar a Kara. Perdóname por esto, Kara. ¡No! ¡Ah! ¡Kaara! ¡Ah! ¡Eric! Gracias, hermano mayor. ¡Miren! ¡La energía está regresando al reino! ¡Wow! ¡Se acabó! No, aún no. ¿No? Apenas comienza. ¿Quién eres tú? Veo que conocieron a Rayon. Y eso solo puede significar que llegó el momento. ¿Qué quiere decir, profesor? Vencimos al Megalith. ¿No es el fin? Tuvieron éxito. Pero también fracasaron. Necesito sentarme. Hace tiempo, los magos de Jan vencieron un mal mucho más grande que el Megalith. Se llamaban los Itos. Y fueron desterrados a un lugar llamado el Reino Oscuro. Una consecuencia de su destierro fue la creación del Megalith. ¿Y el hechizo de atadura era una forma de lidiar con el Megalith y mantener a los Itos encerrados? Exactamente. Esperábamos que un ciclo más de atadura pudiera mantenerse para que Rayon completara su entrenamiento. Entrenamiento que le permitiría destruir a los Itos para que nunca regresara. Pero... No volvimos a lanzar el hechizo. Ustedes siguieron su corazón. Rados, aún tiene esperanza, pero se avecinan tiempos oscuros. Aunque su entrenamiento haya sido interrumpido, Rayon debe estar tan listo como ustedes para defender Rados. Para que cuando los Itos vengan, sus emisarios ya estén aquí. Rados, aún no es el momento. Solo los verdaderos defensores de Gata pueden abrir el portal al Reino Oscuro. Y cuando llegue la hora, lo harán con gusto. Ya sabes qué hacer. De Gata.